Hola, en este video les contamos cómo hicimos para conseguir los datos de nuestros ancestros estando en Italia y poder iniciar los trámites de la ciudadanía italiana. Empezaremos contándoles la manera más simple de conseguir el certificado de nacimiento de algún ancestro nacido en Italia. Pero si no contás con todos los datos, no te preocupes, porque en la segunda parte del video también te contaremos cómo hicimos para conseguir los datos del bisabuelo de Bruno teniendo solamente el nombre y apellido. Imaginamos que si estás viendo este video es porque te interesa tramitar tu ciudadanía italiana o simplemente tenés apellido italiano y sabés que existiría la posibilidad de tramitar tu ciudadanía porque tiempo atrás algún abuelo o bisabuelo tuyo nacido en Italia migró hacia Argentina o algún país de América. Si algo de esto coincide con tus interrogantes, estás viendo el video indicado. Ahora vamos con la primera opción. A esta la llamamos la manera más simple, ya que solo es posible cuando contamos con todos los datos de la persona. Es decir, tenemos el nombre completo, la fecha exacta y el comune donde nació. Y solamente se necesita solicitar el certificado sin realizar ninguna investigación de datos. Si contás con toda la información de tu ancestro italiano, entonces no te preocupes porque pedir el certificado será muy fácil. Simplemente tendrás que escribir un email o dirigirte al comune de nacimiento del abuelo o abuela italiana y solicitar una copia del acta de nacimiento. Para esto, lo más recomendable es estar en Italia o tener a alguien viviendo allá que pueda recibir este papel dentro del país. No recomendamos solicitarle al comune el envío del documento hacia Argentina porque no le suelen dar bolilla a los envíos de documentos fuera de Italia ya que se ven involucradas las entidades de correo del lugar de destino y esto queda fuera de la gestión de la posta italiana. Al menos, en nuestra experiencia, no hemos tenido éxito y por eso te recomendamos que solicites el envío a algún familiar o conocido que tengas viviendo allá de manera que esta persona de confianza te pueda hacer llegar el documento hacia donde lo tengas que presentar. Ahora bien, ¿cómo solicito el certificado al comune? Para solicitar el certificado, solo tendrás que entrar a la página web del comune correspondiente y buscar el correo electrónico. Recomendamos buscar el correo electrónico del anágrafo ya que es la oficina del comune encargada de los registros de las personas y certificados. Si encontrás un email que después del arroba diga la palabra PEC mejor ya que estas siglas significan Posta Electrónica Certificata y siempre responden primero todo lo que llegue por correo electrónico certificado. Los correos electrónicos de estas oficinas los podrás encontrar en la página web oficial del comune italiano. Pero si se te complica encontrarlos cuando estás en la página del comune dirigite hacia la barra buscadora de la página la cual siempre tiene el dibujito de una lupa y probá ingresando palabras como arroba, comune o anágrafo para encontrarlo más rápido y no tener que estar buscando por toda la página web. Una vez que tengas el email del comune deberás enviar un correo electrónico solicitando el acta de nacimiento de tu ancestro proporcionando todos los datos que tenga facilitando así al comune la búsqueda del mismo. Además deberás indicar en el cuerpo del mail cuántas copias impresas vas a necesitar a qué dirección en Italia querés que te lleguen dichas copias e informar quién sos dejando tu nombre y apellido. Una vez que lo encuentren el comune lo enviará a través de la posta italiana a la dirección que le proporcionaste designando tu nombre como remitente es decir la persona a quien está dirigido el envío del documento. El tiempo en ser entregado el certificado demora aproximadamente una semana pero puede ser más rápido o más lento según el comune que lo gestione. Si no obtenés respuesta del comune y te encontrás en Italia podés acercarte hasta las oficinas y solicitarlo de forma presencial. No te olvides que si está dentro de tus posibilidades también podés optar por iniciar tu ciudadanía en Italia donde el trámite es mucho más simple y aprovechar a hacer todo en una misma oportunidad. Ahora bien, esta es la forma más simple de conseguir documentos y certificados de ancestros italianos sin la intervención de ningún abogado o gestor. Pero ¿qué pasa cuando nos faltan uno o más datos de nacimiento del ancestro italiano? Dado que el comune no busca el certificado si no le proporcionamos todos los datos precisos y cuando ni siquiera sabemos a qué común específico debemos dirigirnos esta forma simple que les comentábamos comienza a ser inviable. Sin embargo, como nunca nos damos por vencidos ahora les vamos a contar otra forma de conseguir estos datos y poder solicitar finalmente el acta al comune. Como es posible que muchos estén en una situación parecida a la nuestra donde solamente contábamos con el nombre y apellido del bisabuelo de Bruno pero desconocíamos la fecha y el lugar de nacimiento y aunque teníamos alguna noción de las fechas aproximadas no teníamos ninguna certeza les vamos a contar entonces cómo lo resolvimos. Todo comenzó cuando fuimos a tramitar el código fiscal de Bruno a la agencia del entrate para que pueda estar legalmente en el país tema que abordaremos próximamente en otro video así que si te interesan estos temas sobre permiso de soñorno, código fiscal y permanencia en Italia te recomendamos que te suscribas a nuestro canal para seguir viendo nuestros videos y preguntarnos todo lo que necesites. Yendo entonces a la búsqueda de datos de bisabuelos italianos te contamos en esta segunda parte cómo conseguimos completar toda la información faltante del bisabuelo de Bruno y poder así solicitar el certificado de nacimiento al comune. En este caso, antes de mandar el email al comune deberás dirigirte primero a la agencia del entrate como ya les mencioné el lugar donde se realiza el código fiscal. La agencia del entrate es una entidad que tiene registro de todos los ciudadanos italianos o de residentes en Italia para que se entienda un poco mejor es parecido al ANSES en Argentina. Al llegar a la agencia del entrate le comentamos nuestra situación al personal que nos atendió explicando que estábamos reconstruyendo la ciudadanía y buscando a los ancestros de Bruno nacidos en Italia entonces le proporcionamos a la empleada lo único que sabíamos el nombre y apellido del bisabuelo y fue así que la mujer obtuvo en su computadora en cuestión de segundos todas las coincidencias para ese nombre y apellido. A continuación descartamos todos los que estaban fuera de nuestro rango de años de nacimiento por un cálculo puramente aproximado y finalmente obtuvimos dos posibles opciones. Si no sabes el año aproximado de nacimiento pero sabes algún otro dato como por ejemplo la ciudad donde nació o donde residió alguna vez o quizás la posible provincia de nacimiento también se puede hacer el rastreo en el sistema para encontrar la persona exacta. La señora nos proporcionó estos datos de las dos opciones posibles para el bisabuelo de Bruno incluyendo el nombre del comune y la fecha de nacimiento precisa para poder pedir el certificado correspondiente de la forma que ya les comentamos al inicio del video. Así fue como posteriormente nos dirigimos al comune y sin pagar a ningún gestor ni abogado conseguimos todos los papeles necesarios para hacer la ciudadanía cuando tiempo atrás ya le habíamos dado todo por perdido. Por eso te alentamos a que lo intentes y si tienes alguna duda o consulta en la que te podamos ayudar no dudes en escribirnos o dejarnos tu comentario ya que estaremos felices de poder darte una mano. Por último, si te sirvió esta información dale like al video y ayudarnos suscribiéndote a nuestro canal o compartiéndolo con quien creas que le pueda servir. Chau y hasta la próxima.